bueno continuamos exactamente diez horas y un minuto y ya estamos en contacto con martín de pos este diseñador de alta costura mi amigo martín buen día cómo andas me estás escuchando ahora un poquitito mejor bueno a ver ahora 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 se escucha un poquitito mejor buenos días a todos qué tal cómo andas martín todo bien vos pedro y acá estábamos este en santa fe esperando esperando tu regreso porque la verdad que esta pandemia nos no se te nos quitó de tu presencia aquí en la provincia te agarró justamente allá en en buenos aires y bueno esto generó no es cierto que te tengas este que quedar allá es verdad la verdad que estamos viviendo todos un momento bastante complicados pero bueno es así es lo que nos tocó y lamentablemente nada hay que transitarlo de la mejor manera posible es verdad cuando te pregunto como por el tema por el tema tuyo justamente el tema de trabajo eso este ha sido también este devastador este como en todas las actividades o todavía se pudo manejar este de alguna otra manera no la verdad pedro bueno como todos sabemos por supuesto que le ha afectado a todo el mundo pero la industria textil y nosotros los diseñadores de alta costura están muy muy castigados imagínate que bueno es uno de los últimos rubros que se va a habilitar para que todo funcione con una relativa normalidad el trabajo personalizado nada y complicado la verdad muy complicado muy tristes porque quien amamos lo que hacemos más allá de una cuestión económica que por supuesto es necesario necesaria para mantener todas las infraestructuras que uno ha montado en el transcurso de su vida y con el pasar del tiempo que se ha perfeccionado nos hemos ampliado hemos crecido tomado personal por la demanda de la gente gracias a dios todo eso hoy está parado en mi caso particular desde el 10 de marzo literal desde el 10 de marzo a la fecha sin trabajar si a puertas cerradas para alimentar mi espíritu pero lamentablemente no con atención al público porque la situación no está permitida y más allá de que se permita porque santa fe está un poco más liberado estoy en buenos aires no hay dinero en la calle no hay dinero circulando no hay eventos no hay fiestas de 15 no hay bodas no hay eventos sociales y lamentablemente nada todo lo nuestro va ligado a eso sí sí totalmente es decir este a ver cuando se para la actividad este sin lugar a dudas y bueno no ha habido como decir no ha habido cumpleaños 15 no ha habido nada es decir prácticamente es imposible que uno esté en tu actividad pueda tener trabajo sin lugar a dudas como cómo ves la situación de haber de lo que se puede venir de del del decir bueno esto 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 se va a reactivar esto yo yo tengo fe de que el año que viene este va a ser un año que se va debido a la situación que pasamos este año me parece que se va se va a mover un poco y se va a empezar a reactivar todo ojalá pedro supiera porque realmente sería una gran tranquilidad de espíritu para mí y para todos quienes estamos pasando esto pero yo creo y tengo fe y esperanzas y optimismo que por supuesto esto de a poquito va a ir calmando las actividades se van a ir reincorporando como todo por supuesto a lo mejor con un cierto protocolo y demás pero creo que de a poquito si tenemos que volver a una normalidad tenemos que volver a armar ese esa cadena poniendo cada uno su eslabón en lo suyo imagínate que hay muchísima gente sin trabajo lo mío particularmente hablo está ligado como te decía todo lo que sea eventos eso va ligado a a servicios gastronómicos servicios de técnica de iluminación de sonido de decoración de coaceres peluquerías marketing publicidad librerías un montón de gente ni hablar del personal de los salones de la gente que trabaja para los salones y demás así que yo creo que sí que de a poquito todo esto se va a ir habilitando claro que sí tenés tenés pensado este bueno este ahora santa fe está medio complicado con él estamos más más alto nosotros que que hayas que quiere que lamba y que y que provincia de buenos aires este en relación pensarse este venir para santa fe en algún momento algo o o te vas a quedar ahí hasta tanto este esto se se termine un poco mira en realidad tenía planteado mi regreso ya para el mes de septiembre pero bueno viendo a la situación traté de de dilatarlo un poquito porque también habrás visto en redes sociales y le cuento a la gente que saque no saque reingorporé una línea de preta por té y ropa más casual que siempre tuve en mis atelieres pero bueno gracias a dios por una gran demanda de vestidos de novia de 15 años y de fiesta y demás lo había dejado un poquito de lado pero ahora amerita la situación no estoy al margen de nada al contrario soy un dañado más de la situación entonces bueno vino bien la oportunidad como para reincorporar esa línea diferente para quedar quien no tenga una fiesta o casamiento una boda pueda también tener una prenda mía digamos de ropa más casual más ponible a precios accesibles también como 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 se ha reestructurado todo martínez como tener un poquito de delay cuando como se ha reestructurado todo en este sentido porque a ver todos nos fuimos acoplando a mover este las piezas de una manera de la otra lo que vos estás diciendo que yo estaba viendo el otro día este me parece genial porque a ver después este hay que tratar de continuarlo no dejarlo viste porque uno tiene que aprovechar esta desgracia de esta pandemia para decir bueno a ver me generó cosas nuevas que era lo que te iba a preguntar si si a ver si si la creatividad al estar encerrado este uno crea crea mucho más o decir en tener el tiempo o no porque esto viste a veces uno en la voraje del trabajo que tenés que entregar algo que tenés que trae un vestido una de novia uno de 15 que es como que uno no no ha pensado y cuando se encuentra encerrado este me parece común la creatividad de sobre todo los artistas como vos que para mí sos un artista me parece que es como que se explota más o no si bien por supuesto extraño y esperaníamos seguramente a todos mis colegas la adrenalina diaria el estar en contacto con nuestras modistas con nuestros ayudantes con los asistentes con el contacto de la gente directo de recibir a las clientas escuchar sus propuestas porque no sólo es hacer un vestido es también charlar con la gente porque atrás de ese vestido viene toda una historia de vida que uno también tiene que tener en cuenta para respetar digamos y lograr el diseño correcto pero obviamente también sabemos que nuestros estados anímicos en realidad varían mucho y potencian nuestra creatividad o estando muy felices o estando muy tristes o estando angustiados o estando es súper con la cabeza abierta creo que sí que en mi caso particularmente todos estos días de tranquilidad de mucho relax de poca interacción con la gente presencial si virtual pero claro ayudó a que nuestra cabeza vuele más aún y pueda proyectar cosas diferentes también que también en el momento de la locura diaria el día a día como vos decís de entregas de pedidos de charlas de notas de salidas y de eventos uno por ahí no dedicaba tiempo a decir blanqueo mi cabeza y vuelvo a dedicarme a lo que sea creatividad así que sí muy linda la pregunta creo que mi caso potencie mucho todo este encierro por llamarlo de alguna manera y bueno espero que todo lo nuevo que llegue al atelier de santa fe sea bienvenido para toda la gente bueno vamos a ver vamos a tener que este después este bueno mostrar un poco este de lo de lo nuevo porque este la verdad que me alegra me alegra que porque también este a ver cuando uno crea 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 algo nuevo crea algo y una satisfacción personal de cada uno bueno vos lo vivís ahí yo lo vivo a lo mejor acá cuando que si yo pongo una cámara más o hago algún algún movimiento a una escenografía nueva este uno dice vos viste es una satisfacción este personal como te conozco sé de la de la calidad humana que tenés este estoy seguro que esa nueva este vestimenta va a ser este excelente como todo lo como todo lo que lo que haces este así que vamos a tener que entrar en interacción un poco de ver cómo podemos ir mostrándolo este con el transcurso de los días te voy a te voy a comprometer con con un poco con eso bueno y a ver este uno lo analiza acá yo yo estoy estoy en la misma situación que vos este uno piensa que puede haber transcurrir esto rápidamente o que esto se va a alargar eh martín porque yo hoy decía no nos descuidemos porque viste lo que pasó en europa este la situación un rebrote la gente parecía que el virus en europa se había ido que ya viste había este desestimado este de que iba a haber un rebrote y después pum cayó el rebrote y en pleno verano prácticamente porque estaba cerrándose el verano cuando este empezó el rebrote así que ya no tienen nada que ver el invierno el verano ni o o el otoño o lo que sea este cómo ve esa situación vos y qué decirte pedro viene todo medio viste que a ver en tiempos normales entre comillas uno podía programar proyectar a largo plazo hoy como que tenemos que ir viendo día a día lo que va sucediendo es como que reinventarse día a día entonces bueno después de haber pasado por todo estos momentos de desesperación de tener que asumir lo que estábamos viviendo de procesarlo de admitirlo y bueno y de aprender a vivir de esta manera es como que por supuesto más allá de todo el aprendizaje que nos tiene que dejar a todos los seres humanos que quizás necesitábamos un parate en la vida para valorar determinadas situaciones nada ir viendo lo que va sucediendo día a día que puedo decirte poniéndole lo mejor la mejor energía tratando de estar con la gente que uno quiere hacer lo que uno quiere y bueno nada eso pedro sinceramente la cantidad de la cantidad de la cantidad de modelos este que también están en la misma situación de de chicas que a ver que apasionan el el trabajo ese todo un círculo una cadena que va arrastrando arrastrando y sacando por eso en algún momento espero todos estos eslabones que somos nos vayamos integrando si bien bueno hay algunas producciones de moda al aire libre en algunas locaciones pero no los eventos cerrados los grandes eventos yo creo que en esta temporada un poquito respondiendo también a tu pregunta toda la temporada que viene ahora de verano sea teatral de eventos de diseños de desfiles y nuestra va a estar muy 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 complicada va a ser muy rara muy diferente si bien estoy hablando con todos mis colegas y productores y amigos para la costa atlántica para las sierras córdoba se están armando productos se están armando compañías pero todo muy reducido por una cuestión de protocolo por una cuestión de dinero los costos tienen que ser mucho más bajos porque porque la gente que va a ingresar a ver un espectáculo a ver un destile a ver algún evento en especial va a ser el 50 y el 30 por ciento de la capacidad normal y eso también tiene mucho que ver con lo económico no se pueden pagar no se puede mantener una infraestructura no se puede armar un evento una compañía donde hay que mantener desde la técnica hasta el personal de limpieza los actores las modelos la apuesta es todo muy difícil pero dios quiera que bueno en algún momento esto pase que sea una un sueño no te digo pesadillas porque repito tiene que ser un gran aprendizaje para todos y bueno nada ver la vida desde otro lugar pero realmente tenemos que salir y si ya hemos pasado tanto tiempo sé que vamos a salir obviamente hemos pasado un montón de cosas así que una más tenemos que salir si sabes que yo veía este lo que vos decís que realmente tenés razón el tema de ver un este un teatro grande con muy poca cantidad de gente este con un distanciamiento con un protocolo este con muchas cosas este yo creo que económicamente yo creo que a ver los artistas yo creo que hoy lo van a hacer por una cuestión de de necesidad de lo que es el artista no es cierto pero no no con una situación económica pues yo no creo que eso les dé utilidad este con tan reducida cantidad de gente con tanto protocolo por más que como decís se achiquen los los este los los elencos y una serie de cosas tampoco va a ser muy redituable se va a ser yo creo que para también plasmar lo que uno tiene adentro siempre como artista es decir no 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 otra cosa vos lo ves así tal cual pedro es lo que planteamos hablando todos los días con mis colegas y toda la gente amiga de la zarándula también más allá de una cuestión económica es una cuestión de la necesidad del aplauso la existencia de la cámara del recibir el agradecimiento de la gente eh es realmente por una cuestión de dignidad de trabajo eh quienes amamos todos eh desde una profesión a otra en lo que hacemos nos sentimos muy 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 carenciados de de todo esto pero bueno de alguna manera ahora con toda esta nueva modalidad de todo lo virtual los streaming todo lo online estamos un poquito reemplazando todo pero no es lo mismo la verdad el trato mano a mano cara a cara de charlar con una clienta de sentir el aplauso de la gente a dos metros de una pasarela el recibir un abrazo el recibir un beso una caricia creo que es lo más sano que para para la vida entonces bueno ojalá 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 esto vuelva si bien la tecnología repito eh por supuesto es esencial en los tiempos que estamos viviendo no tenemos que perder nunca 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 el tratar de comunicarnos que es el valor más grande que tenemos los seres humanos el poder decirnos que nos queremos que nos necesitamos que nos ayudamos y el trabajo en conjunto presencial no hay nada más sanador que un abrazo más que cualquier medicación totalmente totalmente lo estoy totalmente de acuerdo con vos Martín este la verdad que sí desde el corazón y desde un lugar hasta de tristeza porque nada es así pero bueno imagínate yo hace nueve meses que estoy acá en buenos aires que decidí quedarme acá obviamente eh pero ya planteo y te lo doy como primicia yo creo que diez días quince más tardar voy a estar en santa fe primero porque necesito por una cuestión espiritual reabrir mi atelier de santa fe acá estuve obviamente conectado por una cuestión de trabajo a puertas cerradas y por esta línea que te comenté de ropa urbana pero necesito eh reabrir mi atelier de santa fe cambiar las vidrieras como lo hacía todas las semanas mantener vivo el espíritu de ese lugar maravilloso que realmente me brindó santa fe nunca olvido mis raíces eh yo soy quien soy gracias a la sociedad santa fecina más allá de que pueda haber volado un poquito más así que nada quiero volver necesito volver y estar en contacto con toda mi gente en diez quince días voy a estar y abierto por supuesto a la espera de todas mis clientas toda la gente que se quiera casar que tenga un cumpleaños de quince que tenga una fiesta lo que sea pero realmente eh necesito estar en contacto con la gente va más allá como te digo y lo decías vos de una situación económica que también es necesaria totalmente no puedo estar al margen de esto pero por una cuestión realmente espiritual y devolver al ruedo obviamente con con este universo que amo del diseño y de la moda sí sí totalmente te te agradezco muchísimo la conexión este un abrazo muy fuerte de acá sabés que uno te aprecia muchísimo este y bueno y ojalá nos podamos este encontrar seguramente a lo mejor cuando ya estés acá para hacer alguna nota para hacer para mostrar algunas cosas este seguramente tenés este el apoyo acá mío porque bueno uno guarda un cariño muy grande hacia vos este me hace abierto las puertas siempre de muchas cosas así que este vaya mi cariño para vos y me abrazo desde acá virtual como se diría y que y que bueno que nos podamos encontrar pronto la verdad pedro muchas gracias a ustedes y te lo digo públicamente siempre ha sido muy generoso conmigo una persona súper responsable muy contenedora siempre me abrió las puertas de su productora siempre cubriste mis eventos realmente eh bueno parte de toda mi carrera se las debo un poquito a cada uno de ustedes que también han ayudado a difundir mi trabajo y realmente a a contar un poco mi mundo tanto externo como interno así que hago personalmente también un abrazo muy grande feliz de haber estado nuevamente en estilo rtm un programa que se está viendo por todos lados por lo menos es lo que me dice la gente y lo que llega acá a buenos aires y realmente estoy viendo con una escenografía totalmente cambiada muy moderna así que muy muy copado todo bueno gracias gracias seguimos en contacto gracias martín gracias cariño muy grande la gente los extraño mucho ya voy a estar ahí en breve genial genial bueno le agradecemos mucho a martín este depósito de verdad que un amigo un amigo de la casa un amigo de del complejo una amiga del canal este así que bueno lo vemos bien lo vemos con con creatividad que lo lo lindo de de martín depós así que este seguramente que vamos a estar este mostrando algunas cosas cuando cuando venga que yo sé que a él este le encanta de mostrar las cosas este realmente son cosas hermosas este hermosas que hace así que bueno eh no 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 no